También hacer deporte en familia siempre es un gran plan y ese es el plan que desde hace 25 años se organiza en Colegio de Madrid. Abuelos, padres y nietos han corrido 500 kilómetros por relevos entre Madrid y Torreciudad, en Huesca. Con el impulso del seleccionador campeón del mundo, Vicente del Bosque, salían de Madrid, del Colegio Tajamar. Mil participantes para recorrer por relevos 500 kilómetros hasta el santuario de Torreciudad, en Huesca. Han empleado 48 horas, con sol y con lluvia. Está lloviendo y eso nos da igual, no nos vamos a rendir. De día y de noche. Deportistas de todas las edades. Su abuelo la corría y él la primera vez que viene. Por el camino, el avituallamiento no podía faltar. Empezamos haciendo muchos bocadillos y ahora empezamos haciendo muchas comidas para todo el mundo. Y ya, tras recuperar fuerzas, completaban así la vigésimo quinta edición de esta carrera. Ya pensando la 26, la 25 ya la tenemos chupadillo. Ya ven que había ganas de llegar y como acabamos de escuchar, a pensar ya en la edición del año que viene.